... Decir que la exigencia de la nueva carta orgánica nos... ...justamente, valga la redundancia, nos exige doble lectura y una audiencia pública, que es la que hoy estamos realizando y que bueno, acabamos de terminarla porque en principio hay que decir que no ha habido inscriptos para expresarse, lo cual nos genera ciertas dudas, porque bueno, la audiencia es consultiva e informativa. Consultiva porque bueno, pueden haber personas que no estén de acuerdo y pueden haber personas que están de acuerdo. Al no tener la presencia se nos hace difícil interpretar, pero también a las personas que estén de acuerdo o no con respecto a esta ordenanza, nos hubiera gustado también expresar cuáles son las soluciones que desde el plano político, hoy el Consejo Deliberante está proponiendo a la población para hacer frente a un problema grave que tenemos que es el alumbrado público actual. de hecho han enviado notas, se han presentado hoy precisamente, hoy han venido dos vecinos a expresar su parecer, pero a través de notas. Bueno, es una oportunidad que lo expresábamos antes de estar al aire, no es que los concejales somos locos y que no estamos dispuestos a escuchar a la gente y si hay una determinada cantidad de personas que no están de acuerdo con esto, no modificar por lo menos o parcialmente o totalmente una decisión. Al contrario, nosotros justamente queríamos tener esta oportunidad para escuchar a la gente. Y si bien es cierto, tenemos un convencimiento y una convicción política respecto de este tema en particular, por supuesto que estamos abiertos a las modificaciones. Entendemos que es una ordenanza que va a modificar para bien, positivamente, el rumbo que tenemos hoy en el alumbrado público de la ciudad, que hoy solamente se paga exclusivamente el consumo de alumbrado, como dijimos en tantas otras notas anteriormente, porque este proyecto viene analizándose ya hace un año y medio. Lo cual ha exigido una innumerable cantidad de reuniones entre la cooperativa, el municipio, el consejo del liberante y vecinos de la ciudad. La gran mayoría de los vecinos que han venido nos han expresado la necesidad de ampliar la iluminación y en muchos casos mejorar la que ya existe. Les expresábamos que no existió nunca una previsión para afrontar las nuevas inversiones de alumbrado público con este sistema, que fue muy eficiente para pagar el consumo, pero no estaba previsto la ampliación del alumbrado público ni tampoco el mantenimiento. El mantenimiento significaba, por ejemplo, el cambiar la luminaria, es decir, el artefacto, no está previsto. Con lo cual hasta ahora lo que se hizo fue pagado por el socio o por el contribuyente municipal o el socio de la cooperativa, o con fondos de rentas generales municipales o con fondos de rentas generales de la cooperativa, se fue ampliando de manera muy dispersa, sin una planificación adecuada. Y es el resultado del alumbrado que hoy tenemos, que es muy disperso en lo técnico, hay luminarias amarillas, blancas, de una intensidad determinada, en la misma avenida hay lugares muy oscuros y es lo que se pudo lograr con este sistema. Bueno, nosotros tenemos la convicción de que esta nueva ordenanza va a mejorar porque va a ser previsible una planificación hacia futuro. Es decir, primero, formalizar un alumbrado con determinadas características constantes, por ejemplo, en la avenida con un determinado tipo de focos, de luminarias, y en los barrios con otras, si hace falta, eso ya es un asesoramiento técnico que vamos a tenerlo. Y bueno, de alguna manera va a mejorar, entendemos muchísimo lo que es el alumbrado público en los próximos años. Y también, desde el punto de vista jurídico y formal, formalizar un contrato de concesión con la cooperativa, entendemos que resuelve varios problemas. Bueno, respecto a ese fondo que se va a generar a partir de la implementación de este nuevo contrato de concesión, ¿cómo va a ser el control del mismo? ¿Quién lo va a manejar? ¿Está establecido en esta ordenanza o tiene que ser reglamentado? No, no, no. Está claramente especificado. Ese fondo va a ser depositado en una cuenta especial que solamente va a tener ese carácter de encarar las obras nuevas de alumbrado público y de sostenimiento de las luminarias existentes. Y va a ser administrado entre el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante. El Contralor va a ser el Consejo Deliberante y solamente se van a librar los fondos para esas obras con una ordenanza de parte del Consejo Deliberante y el asesoramiento técnico de la cooperativa. La cooperativa va a ser el asesor técnico que nos va a decir, en tal lugar se necesita, por ejemplo, un transformador nuevo para el alumbrado público, se van a necesitar tantos metros de cableado, tantos postes para el nuevo alumbrado público, o en tal lugar necesitaríamos una farola de este tipo, para lo cual el asesoramiento técnico lo vamos a dejar en manos de la cooperativa porque el sector eléctrico de la cooperativa siempre ha sido muy eficiente en este sentido. Y los fondos van a ser administrados entre el Consejo Deliberante, los siete concejales y el Ejecutivo que va a terminar siendo el ejecutor de la obra. La contratación que se puedan hacer van a ser por licitación pública de acuerdo a la ley de contabilidad de la provincia. Es decir, el sistema está previsto para que tenga la máxima transparencia posible y es un sistema prácticamente copiado de lo que hasta ahora veníamos haciendo con el Fondo Soja, que ha dado excelentes resultados y ha dado también una muestra de transparencia bastante importante. ¿Cuánto se tiene que erogar para reemplazar luminarias en la ciudad del Dorado? ¿Cuánto se eroga en ese sentido y que podría ser subsanado con este fondo? Bueno, estamos hablando de una recaudación así como está previsto inicialmente de unos 5 millones de pesos por año. Y uno dice, bueno, 5 millones es una cifra importante para cualquiera. Estamos hablando de una sola luminaria LED, que es solamente el artefacto. Hoy en día a precio de mercado están en alrededor de 12.000 pesos. Que son las nuevas tecnologías a las cuales tenemos que apuntar en algún momento porque tenemos que hacer la salvedad de que las luminarias que están instaladas en toda la ciudad del Dorado son luminarias que tienen ya sus años. Excepto las últimas que se han comprado y que se han instalado con fondos, como vos dijiste, del municipio o de la cooperativa. Es decir, que siempre sale de los bolsillos de la gente. O directamente pagados por el frentista, que si tiene dinero, bueno, yo quiero una farola de frente a mi casa, la pago y la cooperativa va y te instala. Es decir, siempre parte del bolsillo de la gente. Este sistema es un sistema mucho más solidario que ayuda a la planificación como hemos hablado hoy. Así que estamos hablando de costos también muy importantes, porque si entendemos que solamente el artefacto cuesta entre 8.000 y 12.000 pesos, tenemos que sumarle a ello que se necesitan postes, que se necesitan cables, que se necesitan transformadores, porque a medida que se amplía el alumbrado público también necesitamos esas cosas. Estamos hablando de cifras muy importantes. Por lo tanto, el paradigma o el sistema va a cambiar de un sistema absolutamente individual con aportes del municipio, de la cooperativa o de los socios, a un sistema mucho más solidario y expandido, que va a generar un fondo que va a ser administrado con la previsibilidad y la planificación, que es lo que nosotros entendemos va a ser el plus que hoy no tenemos en el Dorado. Porque a lo que aspiramos es a un alumbrado público suficiente y de buena calidad. Esto significa que en algunos lugares vamos a necesitar mucho más alumbrado y en otros lugares, con un alumbrado menor, se puede también hacer mucho más deficiente el sistema alumbrado que hoy contamos. Una vez aprobada la semana que viene, ¿esto es de rápida implementación o hay que esperar un tiempito todavía para poder entrar en vigencia con la nueva ordenanza? Bueno, es un largo proceso que tuvimos. Si en la semana que viene, que es la segunda lectura por parte del Consejo Deliberante, impuesto por la nueva carta orgánica que la estamos cumpliendo, después va a quedar la parte operativa entre el municipio y la cooperativa para la implementación. Entendemos que es conveniente hacerlo lo antes posible, pero bueno, ya dependerá de los acuerdos y la cuestión operativa más bien. Así que nosotros estimamos que en uno o dos meses va a estar en vigencia y que bueno, vamos a empezar a acumular de manera solidaria, vuelvo a reiterar, que es el concepto del Estado, ¿no es cierto? Amplia contribución al mínimo precio, que es lo que nosotros tenemos que tratar como sociedad de siempre tener en una tasa como es la de alumbrado público y en las otras que pagamos, en este sentido, cuanto antes para comenzar a resolver un problema que no es solamente una cuestión estética, es una cuestión que tiene que ver con un problema también grave en la sociedad que es la seguridad. No es lo mismo caminar por una calle con buena iluminación que caminar por las calles, muchas calles del Dorado, que incluso en la avenida hay lugares que son realmente muy oscuros. Y que es un problema que no lo resolvimos durante 30 años y que hoy hay una iniciativa que yo rescato, el Consejo Deliberante ha tomado en sus manos, no es fácil hacerlo en estas épocas de crisis económica como las que estamos viviendo. Así que bueno, es una apuesta hacia el futuro y decirle a la gente que es una apuesta también que creemos que tiene que ser muy transparente en la administración y que va a resolver un problema importante. Así que le pedimos a la gente que tenga confianza, que es también una oportunidad de saldar una deuda de confianza entre el poder político y la gente que hoy está contribuyendo y que muchas veces somos conscientes que no ven tampoco los productos de su contribución en muchos aspectos. Esta es una oportunidad que tenemos para resolver ese tema también. Gracias. 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 Gracias.